El empate entre Unión y Vélez está bien, uno a uno en un partido en donde tenía el futuro en la mira de los dos. El de Unión, pensando en la próxima temporada, y algunos jugadores que debían mostrarse para ver si continúan o no en el equipo, si continúan o no en la primera vez nacional jugando y defendiendo esta camiseta. Lo de Vélez es un futuro más inmediato, tiene que ver con el 29 de junio y el partido por la superfinal, para ver quién es el supercampeón entre Vélez y quien triunfe en este torneo final. Un equipo que tendrá que ir ajustando a Gareca, no le gustó la imprecisión del equipo para cerrar la jugada. Un equipo que se ofrece con mucha gente en ofensiva, soltando a Papa por un lateral, a Bella por otro costado, con mediocampistas que se acercan al área, con referentes de área, pero esta tarde no tuvo la precisión necesaria para acompañar esa cantidad de gente, profundizar en el área de Limia, para poder generar situaciones de mayor peligro. Por eso tendrá que corregir en ese aspecto, y en otros que defensivamente, un equipo que se ofrece muy generoso, que se adelanta con su última línea, algunos pelotazos cruzados a las espaldas de los laterales, también lo complicaron, y eso será un tema pendiente seguramente para Gareca, para corregir de cara al partido más importante que tiene lo inmediato, que es como decíamos el 29 de junio.